las cosas. Con este anuncio Gisela Ayala arrancó su pre-campaña por la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Nada ni nadie nos puede detener. Pero la asesinaron en un acto proselitista el primero de abril. Luis Francisco, lo estamos esperando. Este fin de semana el partido sinaloense reclamó la desaparición de su candidato a regidor en Culiacán, la capital del estado. Luis Alonso García y un compañero fueron plagiados tras ser interceptados por una patrulla policíaca el sábado. Las autoridades niegan involucramiento alguno, pero el partido suspendió las campañas. El proceso rumbo a la jornada electoral del 2 de junio es de los más violentos. En Michoacán, después de que en un solo día mataron a dos candidatos de un municipio, pues se bajaron varios candidatos. Entonces, claro, desincentiva la participación. La organización Data Cívica contabiliza delitos político-electorales desde el 2018 y este año ya registró 16 asesinatos. Dice que 80% de las víctimas aspiraban a algún cargo local. Otros coinciden. Hay un interés de las mafias del narcotráfico por ciertos municipios más que otros puestos, porque allí controlan policías, zonas de cruce, traspaso, etc. Lo consideran reflejo del avance del crimen organizado en general, que domina amplias regiones en algunos estados. Bien sabemos el convenio que hay del gobierno con el crimen, eso de abrazos y no balazos. Dulce Valdés es presidenta del PRI en Tijuana. Recientemente recordó el asesinato del candidato a presidencia Luis Donaldo Colosio hace 30 años. Una estrategia de algunos partidos políticos por exacerbar esta percepción. Las campañas por las alcaldías empiezan oficialmente este 15 de abril. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.